Creo que ya no tuve todo y que no he tenido nada Te confieso que esa noche con tan solo una mirada Me dejaste ahí enredado con un beso y tu sabor me convenció Yo no necesito una mansión, ni un carro del año, ni un millón Yo solo te quiero a ti, tu cuerpo en la arena, el sol Solo tú y yo, no tengo más que pedir Contigo mío, de tu boca estoy enamorado Contigo apretado, bailando una bachata al lado a lado Como yo, nadie te quiere como yo Mami, ponte pa' mí que yo ya estoy puesta pa' ti, pa' ti, pa' ti Nadie te quiere como yo Baby, si estamos aquí yo te quiero toda pa' mí, pa' mí Y tú y yo, juntito bajo el sol, qué rico tu calor, mi amor Y tú y yo, juntito bajo el sol, qué rico tu calor Yo no necesito una mansión, ni un carro del año, ni un millón Yo solo te quiero a ti, tu cuerpo en la arena, el sol Solo tú y yo, no tengo más que pedir Contigo a mi lado, de tu boca estoy enamorado Contigo apretado, bailando una bachata al lado a lado Yo no necesito una mansión, carro del año, ni un millón Yo solo te quiero a ti, tu cuerpo en la arena, el sol Solo tú y yo, no tengo más que pedir Contigo a mi lado, de tu boca estoy enamorado Contigo apretado, bailando una bachata al lado a lado Contigo apretado, bailando una bachata al lado a 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 lado a